Hola queridos amigos, bienvenidos a otro capítulo de Contra Caras, aquí por TLB1, toda la verdad primero, agradecemos como siempre a los que nos siguen, nos difundan, nos acompañan semana a semana, gracias. De la misma manera la gente que colabora con TLB1, llevamos 12 años en el aire, sorteando las censuras y todas las cosas que suelen ocurrir cuando uno emite temas picantes, hurticantes, que a muchos les molestan, desgraciadamente tenemos esos golpes. Espero que con la colaboración de todos ustedes nos estimulen a poder continuar y llevarles, como siempre, hacemos toda la verdad. Transmitimos a través de nuestra página web www.canaltlb1.com, debajo de este programa en las redes sociales, y como siempre ponemos el programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe. Reina y Señora, Emperatriz de América, le pedimos que nos guíe, nos ilumine con la Virgen de Lucán, en el camino del bien, la verdad y la belleza. Como siempre decimos, María, Madre de Gracia, Madre de Piedad y de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y amparanos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El programa de hoy, por supuesto, estamos compartiendo con nuestro gran amigo Carlos José Haga, licenciado en Ciencias Políticas y experto en Energía, y director de un portal, ¿no es cierto?, de la Confederación Argentina, para el Proyecto Argentino. Gracias, Carlos, por compartir el programa con nosotros, de nuevo. Gracias y muy buenas tardes a todos. Vamos a darle continuidad a este ciclo tan interesante. Sin duda, sin duda. Primero, felicitaciones porque el programa anterior, de la demolición nacional, en realidad la demolición de la salud, de la educación, en fin, el empleo, las empresas, en fin, tuvo una buena repercusión. Mucha gente reaccionó en eso, se consustanciaron, obviamente, con la realidad que se está viviendo. O sea, es que te felicito porque fue un muy buen programa. He recibido muchos mensajes y también algunas sugerencias muy interesantes, por parte de la gente que ve. Bueno, eso es lo importante que la gente aporte. Justamente, proyectoargentino.com, puede escribirnos ahí o debajo de este programa, obviamente, las opiniones, sugerencias y acompañamiento que crean conveniente. Nosotros, a través del ciclo que estamos haciendo con Carlos Saga, que en realidad es tratar de descubrir en la Argentina que hay capacidad, que hay gente muy mala, ¿no es cierto?, que nos está atrayendo a donde estamos, que hay compromisos, que hay intereses, que hay, ¿no es cierto?, gente mala realmente, funcionarios políticos y la política se ha transformado en algo diabólico que va en contra prácticamente de lo que es el buen ciudadano argentino, el ciudadano argentino, el pueblo argentino. Y a través de estos ciclos que hemos tocado muchos temas de energía, GNL, tema nuclear, en fin, se ha abarcado muchos temas. Yo sugiero que la gente nos acompañe y vea esos programas porque valen la pena. Pero no en vano de todos esos programas que hemos tratado con Carlos Saga, muchos se han cumplido. Es decir, hay temas que fueron llamados de atención, ¿no es cierto?, sobre el tema de energía, el proyecto GNL y tantos otros, ¿no es cierto?, trataremos de lo que recientemente el presidente habló en el Congreso, ¿no?, haciendo la presentación del presupuesto 2025, presupuesto nacional. Y bueno, pero que todo lo que se ha tratado de alguna manera ha dado en el clavo, ¿no?, la necesidad, los crisis, han salido en los medios importantes gráficos y televisivos. O sea que lo que se habla, se habla con fundamento. Y lo que se habla con fundamento, evidentemente, tiene una realidad que con el paso de los, ni siquiera con los meses, con el paso de los días, estamos observando que ese destino de posibilidad de mejoramiento está truncado. Y cada vez vamos en marcha para atrás. Carlos, vos planteabas, ¿no es cierto?, claramente en el programa, cuando hablamos del tema de energía, y veíamos en el diario, ¿no?, que siguen los mismos muñecos, todos dando vueltas, reciclándose, pero la historia no cambia, es siempre la misma, ¿no? ¿Cómo ves eso? Sí, se repite la película de los 90, con una situación mucho más agravada ahora, ¿no?, porque lo que se ha hecho es aumentar mucho las tarifas, para, han salido ahora unas notas haciendo cálculos en algunas consultoras y demás, y por ejemplo, a los segmentos de más alto ingreso, porque ahora se divide en ingresos altos, medios, bajos, ¿no es cierto?, para el tema tarifario, a esos se les ha subido un 147%, y a los medios bajos, entre un 500 y un 1.800%. O sea, yo quiero llamar la atención en esto, porque, fíjense la disparidad que hay, ¿no?, a los más ricos les suben de apenas un ciento y pico por ciento, porque ya estaban más actualizados, pero a los de más abajo hasta el 1.800%. Es una cosa que es impagable para muchísima gente eso, ¿no? Además, por el otro lado, tampoco han mejorado, como nosotros preveíamos y dijimos, las razones técnicas inclusive, no han mejorado la situación de las empresas, porque lo que se ha hecho simplemente es, con esa teoría del no hay plata, es quitarle todos los subsidios, que era lo que el Estado estaba pagando, y quiero aclarar que casi todos los Estados tienen un subsidio de algún tipo hacia la energía, el transporte, hay dos o tres temas, donde si uno mira los 190 países que existen, de los 190 te da que por lo menos 170 o 180, todos tienen algún tipo de subsidio en esas áreas, ¿no? Más ahora con la situación internacional, muchísimo más ahora, ¿no? Especialmente en Europa y otros lugares. Ahora, con esta reducción de subsidios, en realidad pareciera como que se hizo una gran transferencia de ingresos a las empresas, pero en realidad para las obras y todo eso no hay nada, porque lo que hay es una recuperación de la ganancia caída, que es lo que ellos reclamaban, y además la eliminación de los subsidios, con lo cual la tarifa explotó, pero el sistema no mejoró para nada. Y pasó el tiempo, y por supuesto hemos llegado al punto crítico que se acerca, que es el verano, donde hasta lo mencionó el presidente en el discurso, este discursito que hizo el domingo pasado, ¿no? Dijo, ahora tenemos un sistema eléctrico que no soporta cuatro días de calor. Esto sí, sí, más de cuatro, en realidad dijo cuatro días, pero son seis o siete días más o menos. Cuando es continua la elevación de la temperatura por arriba de 30 durante una semana, empieza a saltar todo el sistema de distribución. Pero nosotros hicimos una puntualización en aquel programa, diciendo que tenían un problema más serio, que es el de la potencia. Entonces, ahora se confirmó oficialmente, hay una imagen ahí de la noticia, es la número uno, ya se hace una publicación cualquiera, ¿no? más de un medio, se confirmó oficialmente que va a haber cortes masivos, dice ahí, ¿no? O sea, y verdaderamente pueden llegar a ser masivos porque se dan las dos condiciones que nosotros mencionábamos como que se estaban juntando como la tormenta perfecta anteriormente. Por un lado, la falta de potencia y por otro lado, una red de distribución que está en malas condiciones y no se la mejora. Así que por ese lado, este verano, vamos a tener esa especie de paradoja de tener que pagar mucho por una cosa que no nos van a suministrar. Eso va a generar una gran reacción, ¿no es cierto?, por parte de la gente. Yo creo que sí. ¿O semejante turismo? También esto está haciendo mucho daño en otro aspecto de la economía porque están cerrando muchos comercios, muchas pequeñas empresas y demás porque lo sacaron de mercado ya con esto porque si a vos te aumenta, tenés una pizzería y te aumenta 1800% el gas, ya es muy difícil que pueda seguir funcionando. Y no se gana nada con la política que tiene el gobierno de darle, van a algunas empresas de darle dos, tres cuotas para pagar eso porque eso es de patas cortas. Al tercer o cuarto mes ya está debiendo un montón. Claro, se juntan. Se empieza a hacer una bola de nieve que no la pueden parar con nada. Es decir, por más que después se llega, por ejemplo, al verano, entonces el gas se usa menos y tiende a tener una tarifa estacionaria un poquitito menor. Con esto que se han hecho los traspasos, tanto en la energía eléctrica como en el gas, realmente está causando un daño importantísimo a lo que es la actividad económica. Por eso la recesión que tenemos es tremenda. El consumo, por ejemplo, de casi todas las cosas ha bajado a una quinta parte menos ahí. O sea, nos han sacado un quinto de todo el consumo del sistema económico y social. es una cifra que no ocurre salvo en casos de guerra. Ese es el nivel en el que está caído esto. Y ahora, bueno, tenemos la confirmación oficial de que tampoco les importa mucho porque en realidad cuando se reúnen para decir bueno, en este verano va a haber corte masivo y punto, lo que te están diciendo arréglense como puedan. A nosotros no nos interesa la novedad. Eso está claro. Es decir, se trata de ese concepto de llegar al equilibrio o al equilibrio fiscal por la vía de romper todo. Pues en realidad así llegamos. Cualquiera llega al equilibrio fiscal por esa vía, ¿no es cierto? Destruyendo cosas. Y ahora, afortunadamente, por lo menos se blanqueó. Hay algunos blanqueos en esta, blanqueos de políticas en estas semanas, ¿no? Lo que digo es que por supuesto uno puede llegar perfecto y decir, bueno, vamos a llegar a cero, déficit cero, pero el costo social es tan alto, ¿cuántos estarían dispuestos? Porque esto obviamente va a traer cola y muchos conflictos. Porque es muy difícil decirle, mirá, qué suerte, estamos cero, pero yo no puedo pagar nada, no puedo, no es cierto, comprar, no puedo, no tengo ingresos, todo lo que es la cadena de producción para una persona o por un pequeño negocio que obviamente va a cerrar y obviamente no va a gastar energía, va a sobrar la energía porque hay 10.000, 20.000 pequeños pymes que van a desaparecer. No solamente eso, no solamente eso, le cortó la justicia, le cortó a las cooperativas eléctricas del interior un amparo que tenían que había frenado los aumentos. Ahora, eso cayó el amparo y entonces ahora las cooperativas del interior van a tener que pagar, las cooperativas son como una especie de gran cliente dentro del sistema y no es la primera vez que se les corta la luz a una cooperativa, con lo cual se les corta la luz a un pueblo, a una ciudad entera, ¿no? Es una locura que ya se vivió en los años 90. En los años 90 se vivió exactamente el mismo caso, yo recuerdo el caso particular de la provincia del Chaco que le llegaron hasta y a la provincia de Corrientes que le llegaron a intimar para el corte de la luz y una serie de cosas a toda la provincia en ese caso, no solamente las cooperativas. Pero las cooperativas están en una situación grave, te diría, porque ellos estaban amparados y ahora no lo están más. Ese por un lado. Por otro lado, también hay una crisis institucional dentro del organismo que viene a ser toda la parte energética del gobierno. Es decir, le han intervenido prácticamente la secretaría a este secretario que tienen con una persona nueva que la nombraron como una especie de súper súper coordinador que viene a ser como una especie de viceministro de Caputo que a su vez lo primero que hizo fue echar a varios funcionarios claves como de Narsa y de otros de Nucleoeléctrica echó a varios para poner gente que lo que se va a dedicar no es a solucionar el problema de la energía que tanto nos preocupa. Es decir, la gente que van a poner en realidad es para venderlas las compañías para privatizarlas para privatizarlas total o parcialmente para concesionarlas para sacarlas del ámbito público. Así que esto la función que van a cumplir no va a reparar la falta de energía que vamos a padecer y tampoco va a reparar el problema de que está tan costosa. No les interesa nada. El hecho de que esté costoso y que las empresas como dicen ahí tienen las ganancias maximizadas que es parte del plan oficial ese hecho en sí mismo las hace más vendibles porque son empresas que tienen mercado cautivo y que se les cobran tarifas exorbitantes. en este momento estamos con las tarifas más altas de todo el continente y con los sueldos más bajos. Mirá, me hace acordar un poquito cuando bien decías de la época de Menem que deterioraban las empresas públicas para justificar su venta. ¿No es cierto? En parte concesión pero en general si se podía vender vender. Y en este aspecto estamos como viendo lo mismo. Alguien que vaya a comprar algo lo va a comprar en una forma depresiva precios depresivos porque evidentemente le va a convenir si le interesa invertir y meterse en un meollo complicado como es adquirir una empresa pública ¿no? A no ser que sean usureros piolas ¿no es cierto? Esa calaña que es la que lava revende es decir y efectivamente no provee el servicio que toda la gente que está pagando tarifas de las que está pagando va a tener el mismo servicio equivalente. ¿no es cierto? Y todo esto hasta que se mejore o se renueve o se invierta van a pasar años. Va a pasar tiempo pero también se pueden hacer mejor las cosas sin necesidad de castigar tanto a la población. Yo creo que el servicio de energía en la sociedad moderna tiene una función mucho más amplia que lo que tenía en la sociedad anterior termémosle así. cuando no existía la internet cuando no existían todas esas cosas. La energía era la luz básicamente la iluminación la radio o la televisión. Hoy en día que está la interconexión que está la internet que está la computadora que mucha gente trabaja desde el hogar y todas esas cosas la energía empieza a tener otro peso en la vida de la gente. porque cumplen más funciones que antes y eso es un paso adelante tanto para el conocimiento como para el trabajo como para todo. O sea, si vos le encarecés o le haces inaccesible el recurso prácticamente al que trabaja en su hogar y le suben desorbitantemente las cuentas porque usa la computadora mucho y tiene varios equipos electrónicos y para todas las cosas. A ese prácticamente lo estás dejando con que todos sus ingresos lo tiene que sacar de un bolsillo para ponerlo en la empresa eléctrica. O sea, el tipo no puede progresar nada no puede sacar no sé de dónde ven que puede haber un rebote en el consumo y una mejora en la calidad de vida es imposible. O sea, si lo estás llevando casi a un estado de indigencia por vía de los servicios públicos es una locura. Vergonzoso, vergonzoso. Este tema por supuesto vamos a poner en el enlace del programa que hicimos sobre el tema energético debajo de este programa para que la gente que quiera o tenga interés lo siga vea lo que se dijo y lo que estamos viviendo hoy en día. Con respecto a no sé si el tema se agotó pero bueno entramos dentro también de la energía que es el GNL ¿no? Sí, bueno, con el GNL también se confirmó lo que se había dicho nosotros cuando estuvo el debate entre a dónde poner la planta si en la provincia de Buenos Aires vaya blanca o ponerla en Chubut en Punta Colorada y todo hicimos un análisis y terminamos concluyendo que se iba que estaba muy mal enfocada la interpretación de lo que es el mercado internacional y que aún con el RIGI y todo ahí pusimos una imagen también sobre eso otra noticia confirmada con el RIGI y todo no alcanzan a juntar la plata pero eso es elemental porque no pasó lo que dijimos que iba a pasar que si no tenían cerrados los acuerdos con los a quienes le íbamos a vender eso nos íbamos a enfrentar a una situación en que no teníamos a quien colocarle esos productos especialmente el petróleo y el gas que no estaba sellado ningún ningún contrato que cuando se hablaba del tema Petrona Petrona en ningún momento dijo que tenía arreglado nada con nadie entonces ahora justamente González que es el superinterventor que le pusieron ahí a Rodríguez Chirilo estuvo dando vueltas por todo el mundo se hizo un congreso en Houston el congreso lo organizó la provincia de Mendoza que se llama Mendoza y Vaca Muerta una cosa por el estilo y ahí exhortó de una manera muy airada y medio enojado el presidente de YPF a los otros petroleros porque no querían poner plata en la infraestructura la infraestructura la va a proveer obviamente Techin que es el fabricante de los caños tanto para el petróleo como para el gas que es la empresa de donde él salió porque él salió del grupo Techin y eso sí se va a hacer porque obviamente la financiación para eso si no la pone uno la va a poner el Estado porque va a pasar de una directa o indirectamente la va a terminar poniendo el Estado pero la idea originaria era que todas las petroleras se metieran en el proyecto empezaron a poner plata y todo claro pero el resto de las petroleras hace la pregunta correcta le dicen ¿y a quién se lo vamos a vender? porque en este mundo si uno mira las cosas como están saliendo es decir hay una lucha tremenda alrededor del GNL es decir Estados Unidos le ha impuesto a Europa comprarle a ellos el GNL entonces no vas a conseguir ningún europeo que quiera romper con Estados Unidos para comprar el GNL en la Argentina es una cosa absurda les pasó yendo a Italia Alemania a Holanda a todos los lugares donde fueron le dijeron lo mismo más en el en el en Singapur en el sudeste asiático y en otros lugares lo que le dijeron es bueno ¿para cuándo es la planta? y no sé para el año 30 35 32 entonces le dijeron para el año 32 no sabemos si vamos a estar usando gas ni siquiera o sea no nos interesa a un plazo tan largo no nos interesa nada entonces se encontró con que ni el Rigi que prácticamente vengan llévense y se los regalamos este le va a caminar de esa forma o sea tiene que tener otros otros condimentos por eso siempre es mejor cuando uno tiene un recurso desarrollar otras cosas propias como podría ser un polo petroquímico una cosa nueva algo para la Argentina y para la región donde nosotros estamos y si podemos ubicar esas producciones que tratar de ir a competir contra Estados Unidos que está en guerra prácticamente con Rusia por el tema del gas es decir es una ingenuidad imperdonable pues la verdad es una ingenuidad imperdonable porque son gente profesional que tendría que tener una noción que no es lo mismo ir al mercado spot porque no es lo mismo cuando nosotros compramos que cuando nosotros vendemos cuando nosotros vendemos vamos al mercado spot compramos 2, 3, 8, 10, 20 barcos ahora si queremos hacer queremos protagonizar un papel en este combate de titanes que está pasando en este momento en el mundo donde los europeos le tienen un miedo bárbaro a todo es imposible que la Argentina con esta debilidad estructural y geopolítica y podemos agregar también militar y todo lo que es la Argentina de hoy que está deshecha puede hacer un gesto de competitividad o de fuerza en un mercado como ese es una cosa que es de loco directamente pensar que no van a dar cola es decir yo no digo que sea malo el producto ni nada por el estilo sino que a nosotros no nos van a querer comprar eso para romper con sus amos es un absurdo de una ingenuidad como bien decís que pareciera que fueron a ser turismo porque en realidad cualquiera que tiene dos dedos de frente sabe que si el GNL lo vende Estados Unidos a Europa y que hubo una guerra de por medio una voladura de Nord Stream ¿no es cierto? proveedora ya estamos hablando de que de que o compras acá o te corto las manos es decir no hay no hay eso es lo que exactamente eso es lo que pasa eso es exactamente el cuadro de situación por eso digo que me extraña que no hayan entendido eso porque a veces los profesionales de la energía miran tan tan obsesivamente su negocio que trabajan con anteojea no se dan cuenta que el mundo alrededor tiene otro condimento y otras cosas y no es solamente eso sino que también en la parte convencional y muy cerca de Estados Unidos y con intereses de empresas norteamericanas como puede pasar en la Guyana y en otros lugares en el Golfo de México en este momento se han descubierto yacimientos convencionales los yacimientos convencionales son mucho más baratos en cuanto a lo que significa producir el elemento que el no convencional entonces y además lo están haciendo las empresas norteamericanas hay que ver que por ejemplo la Exxon en este momento está en la Argentina todavía queda pero está vendiendo sus activos en Baca Muerta es decir pensalo como si fueras vos un petrolero y decís como no es este un negocio tan bueno y tan importante como para que la compañía petrolera más grande del mundo que es norteamericana vaya a vender todo y se vaya de la Argentina sin duda tiene que llamar la atención tiene que llamar la atención obviamente o hay otros intereses o este es un tema de largo plazo y muy complejo que más vale no meterse no sabes que va a pasar lo que nosotros dijimos que iba a pasar finalmente el gas va a ir a Brasil y ya hoy en el día de hoy hay una nota en algún diario que me sorprendió yo me sonreí para internamente porque como es una cosa que nosotros predijimos que iba a pasar por naturaleza cuando no pudiéramos sacar el gas por esas vías de las cantidades que queríamos sacar yo no digo que no vayamos a sacar uno o dos tres barcos cuatro o cinco barcos no sé la cantidad de barcos así para vender en el mercado después pasa pero así como una planta para tantos millones como se hablaba no, no pasa ese filtro internacional del que estábamos hablando y que el único comprador que nosotros teníamos seguro era Brasil porque Brasil sí lo necesita y tenemos un caño que va a toda velocidad rumbo a Brasil hoy el embajador de Brasil en Buenos Aires hizo una nota en un medio y dijo que Petrobras que ya se había ido de la Argentina estaba reconsiderando volver a la Argentina porque ellos están interesados en comprarse todo el gas sale de vaca muerta entonces va a terminar esto tal cual como nosotros lo dijimos o sea todo nuestro gas va a ir a apuntalar el desarrollo industrial del Brasil y nada más ¿y cómo se va a apuntalar el consumo argentino? y el consumo argentino con la nueva ley no se va a apuntalar de nada porque teóricamente si nos pagaran más en este yo estoy hablando de este gobierno al que no le tengo ninguna fe y creo que es efímero pero más allá de eso en este concepto que maneja esa ley de la ley bases y todo lo demás no importa más si está abastecido o no el mercado interno esa es una de las cosas que cambiaron las leyes anteriores decían que se podía exportar el excedente una vez una vez satisfecha nuestra demanda interna eso ya no está más en esta ley entonces ahora si una de las razones por las que sube tanto y es tan caro el gas porque así quedan cuotas para la exportación más grande porque la gente que no consume lo que no se consume además ya aumenta la cantidad exportable rápidamente tengamos o no tengamos gas y tengamos o no tengamos demanda ahora en la depresión económica en la que estamos metidos ya que es una cosa importante dijimos que el consumo había bajado como un veintitantos por ciento oficialmente ¿no? esto es el consumo total del país si uno mira esto con esta depresión económica el saldo exportable va a ser cada vez mayor porque obviamente cada vez somos menos los que consumimos cosas eso es es el plan ese es el plan ojo es espantoso pero ese es el plan yo considero que es una locura ¿quién banca eso? es decir es el Estado Argentino porque si estas petrolerías se retiran obviamente dicen bueno que la inversión la haga el Estado Argentino pero el Estado Argentino ya invirtió no sé cuántos miles de millones ahora está orientándose al gas para enviar a Brasil ese gasoducto ¿quién lo está financiando? ¿lo está haciendo nosotros? ¿o es venta futura en Brasil? ese gasoducto Néstor Kirchner es la reversión o sea se hizo un gasoducto que se llama Néstor Kirchner que se supone que era para las provincias del norte pero ahora se engancha con el gasoducto que venía de Bolivia que a su vez está enganchado con el gasoducto que va a San Pablo o sea por ahí va a ir todo va a correr todo por ese calle incluso están dando vuelta las plantas compresoras las plantas compresoras comprimían hacia la Argentina digamos empujaban el gas hacia acá ahora la están dando vuelta que por eso se llama reversión del gasoducto o sea el sentido del gas en vez de venir para acá va a ir para el otro lado eso ya está esa obra ya está y yo diría la financió el Estado con Enarsa una de las empresas que acaba de cambiar el presidente esa especie de intervención el interventor general que le pusieron el coordinador general de energía un tal González que antes fue vicepresidente de YPF etcétera y que estaba como director ahí ahora antes era kirchnerista ahora mileísta bueno pasó pasó con la camiseta de la profesionalidad pasó a ese a ese estadio ¿no? Tremendo sí sin duda y pregunta porque en este aspecto bueno dijiste que va todo para allá y que ese gasoducto está prácticamente terminado supongo faltará algún tramo sí esa parte está prácticamente terminada le queda un tramo por hacer que se terminará el año que viene antes de mediados de año ¿y eso cuál es la idea? ¿vender el gasoducto ese o vender qué? no 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 es vender el gas de vaca muerta a Brasil a través de ese caño el caño es el caño es el vector digamos donde va a circular el gas que se va a llevar Zapablo ya Brasil sabe Brasil es mucho más estratégico que nosotros sin duda Brasil lo supo todo el tiempo esto que yo te dije de que en el mercado mundial esto no iba a caminar bien esto era sabido por los brasileros de hace mucho ellos tenían tienen mucho conocimiento además otros yacimientos de la parte de lo que es petróleo 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 no gas que ese todo el presal que ellos encontraron ahora está activo esos yacimientos de Brasil y eso sí tiene mercado internacional y Brasil va a pasar al frente como un productor de petróleo por otro lado ya está metido en los BRICS o sea su mercado es otro nosotros no quisimos entrar ahí el presidente no quiso por por eso mambo que tiene vamos a hacer un pequeño corte volvemos enseguida y si te parece nos sumergimos en el blanqueo del proyecto no es cierto libertario que fue con la presentación del presupuesto nacional 2025 te parece vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida con don Carlos José Haga hablando un poquito ahora del presupuesto presentado por el presidente Milley en el Congreso de la Nación ya volvemos TV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida el lienzo prohibido el revés del derecho combates por nuestra historia disenso historias de Malvinas entre otros que podrán encontrar en este enlace agradecemos su aprovechamiento y difusión bienvenidos a CEPA centro de estudios del pensamiento americano nuevo sitio web de cursos de formación en política filosofía historia literatura geopolítica religión psicología y más cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la decir siempre la verdad primero tiene un precio dependemos de tu ayuda TLB1 toda la verdad primero bueno estamos de vuelta en este segundo bloque con el licenciado Carlos José Haga Carlos ayer el domingo pasado este programa va a salir el martes salió el presidente Millet presentó el presupuesto nacional 2025 creo que es 2024 2025 porque veníamos sin presupuesto ¿no? uno de los detalles que criticaba tanto el licenciado Héctor Juliano que estaba gobernando sin presupuesto ahora lo presenta el presupuesto realmente yo no entendí casi nada fuera de determinados puntos que dice esto hay déficit cero déficit cero etcétera etcétera pero no pero en números reales nos dice cuánto va a dónde como solía decir parte del presupuesto va a tal educación tal otra parte del presupuesto en fin se daban datos acá hubo ausencia de datos sí yo creo que de todas maneras los especialistas como Héctor Juliano Rey y otras personas pronto van a tener acceso a mayor información de datos precisos para que ellos hagan evaluaciones de tipo económica yo lo que vi es una presentación con un alto contenido político es decir que es otra cosa que es lo que a donde yo me voy a enfocar en este comentario porque cambió la tónica completamente hasta ahora el gobierno se manejaba a través de los tuits las redes sociales las leyes venían de forma medio catatónica porque que hizo un par de DNU y la ley bases y bueno fue todo lo que vimos en los vetos todo a través de movidas como así como tanteando tanteando como de manotazo no esto no y lo rompo aquello no y lo tiro esto sí lo llevo adelante y presiono y pago y soborno y hago lo que quiero o sea con la casta como venga es decir esto era lo que era hasta ahora pero no había definido un rumbo esto es importante esto que pasó ayer el domingo si define un rumbo si define un rumbo muy preciso no es una cosa sino más un rumbo que desde mi punto de vista es impracticable pero es evidente que todo este trabajo lo escribieron gente de distintas áreas del gobierno no es cierto le fueron poniendo cosas y bueno y mi ley la debe haber armado a su modo de ser esto es así no hay es la forma como se hace usualmente un discurso de esta clase lo más importante que hay en el la primera definición gruesa pero bien gruesa que si uno lo lee con atención sale con mucha nitidez es que desecha un camino para agarrar otro rumbo otro camino es decir hasta ahora todos los presupuestos y todos los gobiernos malos y buenos no importa por eso después vamos a ver qué es el presupuesto el presupuesto fija las prioridades entonces dice qué me interesa y qué no me interesa básicamente es eso también dice quién va a pagar y quién no va a pagar a quién quién va a ganar y quién va a perder o sea el presupuesto da esas pautas y en este caso las dio no estuvieron pese a que los números como vos decís no estuvieron en el detalle sí estaban en estas cosas que yo estoy diciendo entonces por ejemplo entre los viejos presupuestos todos preveían una tasa de crecimiento y manejaban el tema de la deuda y manejaban el tema de los gastos conforme esa tasa de crecimiento o sea por ejemplo nunca se decía como en este caso voy a achicar todo el país a lo mínimo y lo más importante y lo único que me interesa es pagar deuda eso lo dijo claramente o sea el mensaje normal de un presupuesto esto es para todos los argentinos esta es mi política para todos los argentinos así va a ser mi política de educación así va a ser mi política de defensa así va a ser mi política de energía así va a ser mi política de seguridad de salud eso es lo que solía hacer acá no acá la primera tajante definición es yo voy a comprimir todo y todo lo demás no corre más o sea yo no voy a tener más ni política de ninguna cosa lo único que me interesa a mí es pagar deuda la única política de Estado en este momento con las definiciones que él dio es pagar deuda no hay ninguna otra política porque dice que el problema es el déficit y todo tiene que ir al déficit cero y que tiene que haber un pequeño superávit o un equilibrio pero qué dice sobre eso sobre eso no dice la técnica económica que sería bueno una cosa razonal no gastar más de lo que te entra en teoría digamos pero eso tampoco es cierto porque cuando se habla de los déficits todos los países tienen déficit todos los países han tenido déficit no existe el país que no trabaje en parte con algo de déficit fiscal pero dejemos ese punto al margen lo que él está diciendo es que él entiende por eso que tiene que ser una cantidad la que se va a obtener que sea igual o mayor que los intereses que debe pagar de deuda o sea el único objetivo nacional es el pago de la deuda esto no lo dice cualquier otro político antes o sea no hay otro objetivo que ese es decir ya no no interesa ninguna otra variante lo más interesante es que para poder pagar deuda también anuncia cosas que antes durante su campaña y demás dijo que no iba a hacer pero las anuncia por ejemplo no va a bajar impuestos no va a quitar retenciones va a seguir habiendo tarifazos ojo en el año 25 las tarifas si hoy son altas deberían ser del doble o el triple que lo de ahora y vamos a seguir provocando recesión ¿por qué? y porque tenemos que llegar a esa compresión de todas las actividades para que surja el excedente necesario para pagar deuda porque si pagamos deuda dice él vamos a tener acceso a los mercados internacionales van a volver las inversiones y todo se va a arreglar solo ¿no? la otra cosa que dice y que esto sí que es importante dice que define un rol del Estado y ese rol del Estado es completamente diferente a lo que se conoce por el rol del Estado porque lo lo marca en dos o tres puntos o sea para él es el rol del Estado es simplemente las relaciones internacionales el equilibrio macroeconómico esto de lo que acabamos de hablar y el que se cumplan las leyes y lo dan los tres puntos lo da por escrito o sea no agrega ningún otro rol para el Estado o sea ya no tampoco parece que está la defensa tampoco parece que está la seguridad tampoco parece que estuviera o sea cuando el Estado se va a reducir a eso solo prácticamente es un Estado inerme es un Estado que no tiene ninguna forma de promover ninguna actividad ningún desarrollo es más bien un cobrador que está cobrándole a la sociedad algo y que el que sobreviva bien y el que no también incluso llega a decir en un momento dado por ejemplo una cosa interesante que si hay un número duplica el gasto en deuda pública ese gasto está duplicado en este presupuesto le dice a las provincias que tiene que aportar 60 mil millones de dólares de ajuste son provincias que no pueden pagar los sueldos de los maestros que hoy en día están con la policía muchas de ellas en huelga que no tienen forma de bancar las cosas básicas de la sociedad como la educación la salud tiene los hospitales colapsados las escuelas normalmente en estado catastrófico con los chicos que van a comer y no estudiar hablamos en el programa anterior mucho sobre eso bueno a esos gobernadores él les está exigiendo ahora 60 mil millones de dólares de ajustes hay que pensar que 60 mil millones son 10 mil millones más que el crédito que Macri había sacado en el fondo monetario pero le está pidiendo eso como ajuste es decir es una actitud terriblemente dura es decir prácticamente devastadora de la economía de cada provincia y de cada región argentina o sea acá estamos frente a un no es un proyecto directamente con definiciones políticas que sobresalen por la locura que tienen contienen ¿no? ahora una pregunta porque bien decías también lo decías Hector Juliano muchas veces ¿no? que todo el tema de la deuda ¿no? el arreglar y refinanciar y qué sé yo les permite la aprobación para volver a entrar en el mercado de capitales o sea seguir endeudándose ahora si este señor está planteando de pagar la deuda obviamente con el sacrificio de todos ¿no? al mismo tiempo quiere tener acceso al mercado de capitales ¿cuál es el sentido del mercado de capitales si en realidad lo único que está es pagando deuda? ¿cuál es el sentido en la cabeza de él? es que si acceden al mercado de capitales esos capitales van a venir a la Argentina a poner empresas y hacer un montón de cosas pero eso no va a pasar nunca en una sociedad que entra en una espiral de achicamiento porque el mismo esto es mirá vamos a decirlo groseramente es como si vos tuvieras una vaca lechera ¿no? y en vez de ordenear la vaca alimentar a la vaca y darle agua a la vaca para que tome y todo eso decidís prensarla para sacarle la leche la pones en una prensa y empiezas con la prensa apretando la vaca hasta que la vaca ¿qué va a pasar? se va a morir esa es la razón por la que este principio que lo guía está total y absolutamente errado está total y absolutamente errado nadie va a venir a invertir ni a crear ninguna compañía ni a hacer ninguna empresa ni ninguna actividad económica en una sociedad que sea chica sea chica sea chica y está en una en una espiral como un avión en barrena directo al piso es imposible es imposible que la cosa funcione ya se lo dijo hasta el fondo monetario que no le encontraba mucha viabilidad social al plan económico eso se lo ha dicho ya hasta el fondo pero él no escucha nada de él y en el tema de las provincias que piden ajuste que piden ajuste brutal él lo llama no él sigue con la tónica de seguir traspasándole cosas a las provincias recordate cuando yo hablaba la empresa anterior de que le pasaron la educación primero después le pasaron la salud y en gran parte la seguridad y no los fondos para eso él habla de los estados subnacionales que los estados subnacionales para él van hasta los municipios o sea todo lo que el estado va a dejar de hacer que según él es la mitad de las cosas porque dice que la mitad de las cosas sobran entonces si son la mitad de las cosas las que sobran la mitad de las cosas la tiene que asumir alguien para él la tienen que asumir los estados subnacionales a lo mismo que le está exigiendo 60 mil millones de dólares para como ajuste como contribución al ajuste es un es un contrasentido si las provincias llegaron a hacer algo por el estilo supongamos si ya tienen la educación tienen la seguridad tienen la salud tienen que hacer un ajuste el día de mañana la provincia puede decir mira vos seguís tu camino yo armo el mío me independizo ¿no es cierto? y me libero de un conflicto que tengo con vos y si como ocurrió con las provincias del sur ¿no es cierto? que mañana ya tienen un presidente que es el presidente del gobernador de Chubut mañana se reúnen y dicen mira esto es inviable para nosotros y bueno estamos en condiciones pero que va a pasar eso lo que estás diciendo es una profecía que seguro se cumple así porque lo que va a ocurrir es que antes de colapsar van a romper la nación eso es seguro porque si no colapsan yo a vos te impongo esto mira esto es un asunto donde él lo ve desde un punto por eso digo esto trajo muchas definiciones políticas lo que más tiene son definiciones políticas por ejemplo con respecto a la deuda él lo ve al revés de como es él dice la deuda es producto del déficit cuando todos sabemos que es al revés es el déficit el pago de los intereses lo que provoca la deuda es lo que provoca el déficit o sea el déficit en la Argentina está provocado por la deuda y no es al revés o sea en algún principio de los tiempos cuando este giro de la deuda empezó a dar sus primeras vueltas podría ser que hubiera sido originado en grandes déficits pero ya ahora no porque lo que más plata se lleva en la Argentina y lo que más pesa en todo sentido es la deuda y los interés en la deuda entonces él lo ve al revés le dice bueno entonces ahora elimino el déficit y la deuda no va a pasar nada no la deuda se va a tragar toda la Argentina y entonces ahí va a pasar lo que estás diciendo vos que va a haber gobernadores que van a decir bueno yo soy dueño del petróleo y este tipo me quiere sacar todo y encima yo no puedo pagar a los maestros no puedo pagar a la policía no puedo pagar a los empleados públicos no puedo hacer nada porque me exige un ajuste que yo no puedo hacer bueno si yo me voy de la Argentina y me hago socio de los chilenos por decir una locura me hago socio de los chilenos y ya está me saqué de encima todo el bodrio claro bueno y no soy no tengo por qué aportar a todo ese proyecto político que no tiene ningún sentido para él la mitad no debe existir además dice que con esto él se asegura de que el Estado se tenga que hacer cargo de todas las crisis que vayan a surgir es decir el Estado con esa desprotección con ese vaciamiento total tiene que hacerse cargo de las crisis que le puedan venir de afuera él es enemigo dijo ahí de lo contracíclico y va a gobernar vetando todo lo que lo que se vote así lo dijo todo lo que se vote cuanto más votos saque una ley más con más ganas la va a ir a vetar esas son las palabras que usó sin duda ojo que no está cuestionando solamente por eso es una definición política acá está cuestionando la vigencia del sistema de gobierno del pueblo de la democracia porque si los legisladores que son representantes teóricos del pueblo votan una ley con el 100% de los legisladores una de las que el seguro va a vetar lo dijo así ahora bueno no nos olvidemos que él era un topo que venía a destruir al Estado ¿no? sí este es directamente un plan de destrucción del Estado sí pero con todas las definiciones ahora sí sabemos cómo lo piensa hacer es decir antes venía con cosas que parecían de distinta procedencia ahora es muy claro que busca eso y también pasó algo similar con los empresarios en las dos o tres reuniones últimas que hubo donde el día de la industria y en el Instituto de Economía y Finanzas de Mendoza donde el tipo no solo los insultó sino que le dijo que eran innecesarios que la Argentina no necesitaba esa clase de empresas y que vivían de robarle al campo como si el Estado no lo hiciera ¿no? vivían de robarle al campo o sea si hay empresas es porque es todo robado del campo o sea la industria nacional es el producto del saqueo al campo ese es un concepto más que antiguo y además es inexacto una gran parte de la industria no es así si no no existiría la siderurgia ¿a dónde le sacó al campo la siderurgia? ¿de dónde le sacó al campo la industria petrolera? ¿de dónde le sacó al campo la industria nuclear? no ese es el esfuerzo concertado de toda la sociedad esto lo está diciendo para ganar un poco de adeptos entre la gente del campo que piensa erróneamente que le va a quitar las retenciones que le va a dar un buen dólar y que además de eso le va a cobrar una rebaja de impuestos le va a bajar los impuestos es decir cuando está escrito en esta presentación que hizo el día domingo que es todo lo contrario a todos le va a ser todo lo contrario sí claramente dicho con todas las letras que no va a ser absolutamente nada de eso que va a seguir guadaneando todo lo posible entonces ahí se planteaba con claridad por qué ocurre digamos por ejemplo la entrega del oro ¿no? sí sin justificativo o ¿no es cierto? la quita de ingresos a muchos sectores como bien decía subsidios y tantas cosas ¿no? la inflación licuadora el achicamiento del país el colapso de la futura infraestructura ¿no? el derrumbe de la educación entonces ahora entendemos que todo ese proyecto tenía que ver con todo esto está total puesto en este contexto y con ese discurso se vuelve todo una cosa coherente coherente dentro de un desastre ¿no? es absolutamente coherente o sea todas las medidas que se han tomado van en la misma dirección que esbozó ahí que es destrozar toda la capacidad del Estado para hacer cosas reducir eso a la más mínima expresión y todo para pagar deuda ¿no? o sea lo único importante es el sector al que hay que entregarle todo el resultado es decir por eso el oro se tuvo que ir porque casi mil millones aparentemente han salido por esa vía porque él dice que todo esto va a ser la primera vez que no vamos a tener déficit y va a ser sin default claro porque vamos a tener que exprimir a cada argentino ponerlo en la prensa como la vaca que yo decía para que ocurra una cosa así es imposible que esto funcione de ninguna manera esto no no solo no es sustentable sino que es un atentado directamente contra la nación argentina sin duda y vemos una una casta política que lo aplaudió y lo veneró y está feliz ¿no? todos los que están haciendo obviamente parte de este de este derrumbe estatal ¿no? la destrucción de la Argentina sí pero yo estoy convencido que aún la casta en los próximos días o semanas va a empezar a bloquearle este este presupuesto porque dentro de ese ajuste que se está pidiendo van a van a sufrir también este esos poderes establecidos yo no es que los estoy defendiendo lo que digo es que no son tontos esos tienen poder tienen poder y se van a defender no se van a quedar cruzados de brazos es una lástima que bueno saldrá como la ley base como la ley base esta que tanto insistió ¿no es cierto? y todas estas presentaciones que hizo con con este el decreto de necesidad de urgencia en fin todo eso que se presentó original y que fue guadañado casi en su mitad o más de la mitad en lo que se proponía hacer ¿será lo mismo en el presupuesto? yo pienso que va a pasar algo similar va a tener mucha resistencia pero de todas maneras ahora sabemos cómo es que están qué es lo que están pensando y también sabemos qué representan este es el otro aspecto no salió de un repollito esto esto salió directamente de los escritorios de los acreedores que están decididos a cobrarse de cualquier modo la deuda que la Argentina tiene con ellos y que no hay hoy no el mismo reconoce que tiene bloqueado todos los mercados de acceso al crédito lo reconoció en el discurso lo dijo con todas las palabras en un parra pero en estas condiciones visto en esos términos lo que está intentando hacer es ya te digo exprimir a la vaca hasta ahí y hay un mandante porque es evidente que no nos está hablando a nosotros los argentinos les está hablando a esa gente les está diciendo yo voy a hacer cualquier cosa por sobre el hambre por sobre las crisis o sea si hubiera una crisis externa pongamos una crisis como ocurrió en 2009 o otras tantas o 1929 la que quieran cualquier crisis que viene de afuera de esas que vienen importadas el Estado según esto no tendría ninguna capacidad para actuar no podría ser una medida contracíclica no podría soportar ninguna supongamos que mañana hay una guerra y pasa algo en el mundo no podría actuar el Estado porque tendría ya las manos atadas es una situación donde ya sinerme no tenés las herramientas de ninguna forma y además te saca todo en muy poco tiempo estamos hablando de este presupuesto para 2025 claro qué van a hacer en el documento o sea pero vuelvo a decir esto es una espiral descendente de achicamiento forzado a marcha forzada esto es a marcha forzada para él las empresas y las industrias no deberían existir lo único que debería existir son los bancos las financieras y por supuesto los acreedores desde afuera que son los que van a recibir los únicos que van a recibir un beneficio por eso todos los presupuestos te dicen quién se va a beneficiar y a quién se va a perjudicar acá se va a perjudicar a toda la sociedad argentina sin distinciones de rubro de toda la sociedad argentina para beneficiar a los acreedores eso es el único objetivo que tiene el gobierno y es el único objetivo político que ha fijado sin duda sin duda hay que ver los únicos los únicos datitos que tiró así se deja muy claro que la inflación que tanto dice que le interesa bajar en realidad no va a bajar mucho de esto porque es la forma en que él tiene de extraer a través de la licuación el excedente por eso va a haber tarifazos por eso va a haber más impuestos por eso va a haber más inflación también hay que ver si tanto sean los órganos intermedios como se hablaba o las empresas en general o las cámaras ¿no es cierto? o las qué sé yo las uniones obreras es decir todos los sectores que de alguna manera ahora van a empezar a sentir en rigor ¿no es cierto? más claramente de varios ámbitos de por qué esto va a seguir así y cómo van a ser todos damnificados ¿no? mientras se priorice la usura y toda la entrega soberana con relación a este endeudamiento que no se ha detenido con ningún gobierno en los últimos cuarenta y tantos años tremendo si eso es cierto y ya de alguna manera han empezado a manifestarse lo que pasa que uno se queda siempre con la idea de cómo es que no se dieron cuenta antes ¿no? porque en los dichos anteriores más o menos el objetivo como decir yo soy un topo de esto que voy a destruir el Estado entonces el que no era del Estado ¿qué pensó? que a él no le iba a tocar porque podría decirse tontamente yo no soy el Estado a mí no me va a pasar ¿qué no te va a pasar? sí, le va a pasar a toda la sociedad argentina incluso le va a seguir pasando porque si uno mira las cosas donde da la tasa de inflación porque es así puso unos números unos dibujitos de tasa de inflación y qué sé yo mira eso y después compara el presupuesto con respecto al año anterior uno ve que en general educación y cultura bajan salud no se recupera educación también cae aparentemente aparentemente son todas todas cifras que se ven ahí que son más bajas la actualización que él expone ahí es más baja que lo que se prevé que va a haber de inflación y posiblemente haya mucho más que eso porque es una inflación ridícula mayor a la que tenemos ahora por ejemplo para todo este año él pone ciento y pico por ciento pero hasta hoy van 94 no se puede cumplir eso eso va a superar va a estar más cerca del 150 y del 200 que del 110 eso es indudable que va a ser así eso es una táctica que también se usó en los 90 porque el gobierno se quedaba con las manos libres para gastar los que se supone eran ingresos extraordinarios que eran nada más que por ajuste de la inflación entonces con eso hacían campaña electoral robaban los políticos se llevaban el vuelto qué sé yo y al año siguiente eso recién impactaba en la inflación está pensando también en las elecciones en esos términos ¿el termómetro el termómetro social cómo lo ves? yo lo veo bastante mal en esta condición porque me imagino que las organizaciones que se ocupan de la defensa de los trabajadores y también de la gente que necesita planes o cosas por el estilo hoy debe estar con una preocupación si escuchó y leyó estos papeles debe estar con una preocupación extrema yo no estaría tranquilo y no estoy tranquilo para nada siendo que nosotros lo que estamos haciendo ahora es un análisis pero estamos haciendo un análisis de algo que antes no estaba en la mesa antes no estaba clara la definición por eso te digo todos los demás los presupuestos nunca se cumplieron en la Argentina por otra parte porque es una autorización a gastar y a veces después le dan de poderes especiales para cambiarla entonces tenemos el asunto de que tenés una autorización para gastar que dice una cantidad de cosas y un permiso para cambiar eso por lo tanto no es una cosa mandatoria pero independientemente de eso lo que siempre era importante era ver las definiciones siempre se veía la definición se vio en los presupuestos que presentó cada gobierno inclusive por ejemplo en el de Macri estaba muy claro que iba a bajar la educación que quería bajar las jubilaciones que quería porque lo manifestaba como números cuánto asignaba cada cosa y bueno si el año pasado le asignaste 50 y este año le asignás 60 pero la inflación es de 100 ya sabés que va a sacar 40 o sea había formas de calcular eso pero ahora no te lo decían de la forma que te lo dijo este este es lo que te está diciendo yo voy a exprimir a la Argentina la voy a achicar la voy a llevar a la mínima expresión para que podamos pagar deuda o sea el único objetivo de lo nacional es el pago de la deuda no existe ningún otro objetivo o sea el servicio a la población porque se supone que el bien común que debe ser el norte de la política de cualquier estado el bien común de su ciudad bueno acá no deja de estar presente en ni una sola línea de todo el discurso tremendo tremendo Carlos te agradezco muchísimo la verdad que muy muy valioso esto también porque bueno nos hace tomar conciencia que la gente no ha de haber entendido nada pero viva la libertad carajo no lo escuchó la gente no lo escuchó la gente no lo escuchó es la primera vez que se registra un apagón de la televisión mientras estaba hablando el presidente si no hay aparte media cámara de diputados ausente no es cierto y después si casi toda más que media si más que media pero eso significa que significa que ya hay poca credibilidad en esto pero el problema yo espero que la gente se dé cuenta de este punto es decir acá claramente los puso en la mira de un cañón y prendió la mecha el tipo sí va por el sí es increíble bueno vamos a ver cómo cómo salimos de este acolladero de alguna manera con 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 el despertar de mucha gente que tiene que reaccionar y hacer algo al respecto porque esto nos van a llevar puesto y la Argentina está muy débil como para aguantar no es cierto más locuras gubernamentales creo que llegó la hora de poner el punto final ¿no? Carlos te agradezco muchísimo y cualquier cosa bueno la semana que viene siempre hay vamos a seguir analizando porque esto hay que desmenuzarlo un poco más así que vamos a ir encontrando más cosas quizás temas más felices más programáticos por favor digamos por lo menos vamos a poner como bien vamos a poner el enlace de lo que tratamos sobre GNL ¿no es cierto? sobre energía y bueno y este tema que obviamente es clave ¿no? el presupuesto nacional Carlos muchísimas gracias gracias y nos encontramos la semana que viene nos encontramos la semana que viene un abrazo grande a todos los que nos escuchan gracias gracias un abrazo Juan gracias a todos ustedes por supuesto bueno creo que ha sido más que claro ¿no? el tema de la energía bueno todos estos negociados y cosas que parece que no que ahora se terminaron negociados no, no se terminaron es otro negocio siempre hay algún negocio siempre es deteriorar la cosa para que se venda más fácil más barata ¿no es cierto? sacársela encima ¿no? como dicen ellos por un lado después GNL ¿no es cierto? sabíamos esto se había planteado claramente lo hizo Carlos Saga sobre que esto iba directamente a Brasil no había otro destino ¿no? y no es para los argentinos será lo mínimo los argentinos tenemos que pagar caro pero hay que hacer plata con Brasil ¿no? ¿para qué? para pagar la deuda el tema del presupuesto que es muy claro lo que acaba de decir Carlos Saga ¿no? el tema de que ha sido un tema más político y más claro el decir hacia qué dirección voy y siempre hemos criticado el tema de la deuda externa en la Argentina en este canal la deuda externa ha sido el condicionante de desarrollo y siempre estamos cada vez más endeudados y cada gobierno patea para adelante y sigue renegociando y renegocia en las peores condiciones y al negociar en las peores condiciones los intereses son más altos y entonces vivimos pagando interés y no capital y después lo peor que no es que estamos endeudados frente a un organismo internacional como el Fondo Monetario solamente sino con fondos buitre que son fondos poderosos BlackRock es un fondo poderoso maneja la deuda externa de todos los países tiene el presupuesto de casi 25 naciones o más ¿no es cierto? estamos hablando de organizaciones ya delictivas ¿no es cierto? de crédito que son estos fondos fondos que te prestan y que es como que te lo preste la mafia mañana va y te corta el brazo te mata a tres chicos te mata al viejo te echa de la casa en fin puede ser muy muy difícil no son no es jugar no es cierto con con chicos de primaria ¿no? y es el drama el planteo de este chico de Milaí es justamente bueno vamos a cortar todo vamos al sacrificio hubo un presidente que decía la deuda se va a pagar con la sangre de los argentinos hasta el último gota de sangre de los argentinos es como Zelensky en Ucrania ¿no? va por salvar su honor va a jugar hasta la última gota de sangre del ucraniano una locura absoluta bueno y en esto estamos viviendo exactamente lo mismo pareciera que todo esto que estamos viviendo hoy es como ya el punto final la puesta en venta el desarmadero de la argentina absoluta y bueno pero venimos todos presionados de una seguidilla de hechos gobierno tras gobierno que nos trae a esto obviamente ya lo dije el programa pasado esto es una continuidad y esta continuidad nos lleva al cadalso nos lleva a la muerte y estos ninguno de ellos les importa cada uno trae su idea su imaginación su caballito de batalla te distraen con la cuestión de la educación sexual que el aborto que esto que el otro pero mientras tanto todo sirve para que debatimos nos distraigamos estas imbecilidades que hace nuestro presidente que se pelea con fulano que si sabe leer que si no sabe sumar forma parte de la imbecilidad que enrosca a todos creyendo que tipo vivo que tipo despierto mira como le contestó y en realidad no nos estamos dando cuenta que cada vez en todas esas imbecilidades que distraen para prestar la atención en eso no estamos viendo lo importante que es justamente la entrega absoluta del Estado soberano la entrega absoluta del pueblo argentino a su propio verdugo creo que es el momento de exportar no sé dónde está la CGT la Ciudad Sobrea la Cámara de Comercio las organizaciones civiles la verdad que no entiendo dónde están si aparece y aparecen siempre los zurdos ahí haciendo la misma sanata donde sabemos que ellos también son parte de la problemática pero no hay una decisión nacional para salir adelante y eso es lo más triste de la Argentina que nos está faltando coraje y valentía para salir adelante salir adelante estoy diciendo poner punto final en algún momento decía el gobierno que hay que ponerle hasta acá hasta acá llegaste bueno este chico ya de entrada tenemos que ponerle hasta acá llegaste y no lo estamos haciendo el tema es lo haremos o seguiremos hasta que nos ahorquen a todos nos esperan otra entrega de contra cara aquí por TV1 toda la verdad gracias 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 por ver el video.